no hay huevos a un torneo en squash el de mañana si seguramente lo juguemos oscar que bien se te escucha amigo y se te escucho todo aquí a santi otero todo es muy claro y escuchar antes a la madre me pareció escuchar el arma del juego el fusil con mira tenemos gente aquí arriba no tiene curas no tengo nada Va, tío, me cago en tu puta madre No se han dejado la gente, tío Me cago en Dios, que no dejé nada de mirar El oso de la cantita de los huevos Espero que no me está apuntando nadie Porque tienes un disparo muy claro No, 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 hay nadie alrededor No, no hay nadie Me cago en su puta madre Y sabía que me iban a matar justo cuando... Da igual, pero yo no me mataba, era por la skin siempre No toques los mojones, por favor Dani, mejor mátate, sí, casi que era mejor Pero igual si me mato, después nos matan a otro Por revivirme a mí Suena grieta detrás, eh Por donde está Tero, antes vi a uno Sí, hay uno Míralo ahí, tío Salió, eh Llega a 23 Va, y matarán otra vez el zoom normal Tiro granades Cuidao, cuidao Son random, eh No he venido a un de la izquierda En la casa de ahí al frente Me va a rematar No me tapes, cabrón No joder Y volvió a tapar Cajo, la madre pincho Cagón Dios, que no fui capaz a... Creo que es uno, una más Sí, sí, hay uno en la casa esa de frente Me va un poco, hombre No lo veo, tío Yo muero, eh Revivilo, revivilo Cojones, si pego la rampa, tío Si no, no tiene sentido eso Cayó Suena random por aquí, eh Como me robó el Oscar la escopeta, chaval No, que va Va, tío, está Puta que lo parío Si, si pego la mirada ¿Qué es eso, tío? ¿O lo veo? ¿Y lo veo? Lo veo ¿Qué es lo veo? ¿Tiene un de encima? ¿Una un de encima? ¿O no? No, un avión Hay uno aquí arriba ¿Una entonces? ¿Una un TRESPAT? ¿Una un del de encima? ¿Una un avión?, tu te inventas a losDS? ¿Una un TRESPAT? ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Buena! ¿Qué tal del gato negro? ¡Jajón, Dios! Si me metí un escopetazo de gato de 120... ¡Me cago las putas en los barrios! ¡Se he echado veras! Sí, pegué yo Te mataste tú ¡Ah, de arriba! ¡Claro! Salté encima con la escopeta ¿Entro la muestra? No, y pegarías 20 de vida porque metí un escopetazo de 120 ¿Dónde están estos dos, tío? Yo me he pesado, bajo Ven, ven, ven Yo estoy aquí abajo La 86 Se va fuertísimo Yo también ¡Reviva a Otero! ¡Reviva a Otero! No llegas Sí, 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 llega Sí, sí Pues que llevo una hora sin nada, tío Sin nada estoy yo No, tengo 20 No, vale Aquí tenéis vendas, eh Dejadme vendas, por favor No, yo os dejé yo ¡Mierda, tío! Vale ¿Tres horas no tienes alguna, Afer? No Se lo había aquí en el video, eh Ah, bueno, si hay por ahí No, ya no hay Aquí tenéis manzana Pues me quemó bloguera, gente, venid No, si tenéis dos venenas Mierda, esta mierda no hay Vale Ahora ya haríais la misión, ¿no? No Había falta uno Sí, sí ¿Otero? Sí, sí, yo maté a dos ¿Y ya había matado dos en Chilinito? Pues falta a mí uno Pero bueno, ahora ya me da igual A mí no me da, pero bueno ¿Cuántos te quedan aquí, eh? Dos de vida, a dos de cuatro Hay un avión aquí, eh Así que si le pegáis los podemos matar y completáis la misión Lo acabo de sentir, pero se debió pirar Ufff Vendría a hacer la misión al rara, eh No sé, pero tengo una gana Que quiten los aviones de una puta vez, tío Cuando haga yo la misión No tengo una mía ¿Eso es que fuisteis vosotros? Sí Eh, te cobro la zona Sí, lo sé Te cobro la zona, somos el menudo Tú, 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 tú ¡Ajá! ¡Corre! La manzana... Ah, es verdad que echasteis eso Sí, aquí hay loot, chicos ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí en el tejao, había loot Sí Ah, no sé Yo como corremos... Ah, hostia, verga El que mate El que mate pa' no... Ah, el de 5 Vale, sí, el de... El que nos salvó el enemigo este día Sí, el que nos mató a los dos Sí, el que nos mató a los dos Sí, sí, justo murió ahí Aquí hay corredera, pues ya que no tiene No, 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 no Uy, qué hostia... No, 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 no ¿Qué? Fui yo a un lobo, calma Ah, vale, vale Creo que me asustáis Eh, tiene gente Oscar, tiene gente Oscar Tiene un pavo con mazoca, eh Voy, vamos, vayan todos, ya Tiene una persona pesada, porque está aquí... Uno, acaba de morir la tormenta Son dos pavos, por lo menos, eh ¿Dónde están? Ahí, detrás del contenedor rojo ¿No ves? Sí Ah, sí ¡No está aquí, no! No muéles con un pavo y ahora Vuelan, sí No, no, todo es muerto No hay una No hay una ¿Tenéis vales? Porque yo no tengo ¿Yo tengo...? Eh, alguna tengo Yo no No muchas, pero... Noventa de... Eh, minis aquí, vale Y una Oscar morada Aquí, donde estoy yo ¿En serio me das 20, rata? ¿Cuántas tienes? Te doy yo, te doy yo, te doy yo Hay un pavo aquí ¿Dónde venimos? Pero si acabáis de lootear a... Yo tengo 50 52 Hijo de puta, tío Muerto Y ahora, a correr No, ya, tío Eh, os dejé las minis en el camión, tío Y una Oscar morada No jodas Sí En el camión está roto el remolque, ¿vale? Eh, Oscar, Oscar, espera, espera, espera Ven Os da tiempo, eh, os da tiempo la tormenta O sea, ya está mucho donde está ¿La qué? La de la granada ¿De granada? Si te pego un impulso, mira, ahí está adelante Te doy un menos de tus granais Ay, ven Ay, ven Ay, ven En verdad no me valió para nada No voy a ganar de sobra Me pasé Y el hijo puta me tapa Pan azul aquí Vendes o eso, no hay nada, ¿no? Eh, tengo, 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 tengo vendas Yo que deseditaba, ostras, para joder a Berto, pero... Toma ¿De qué decías que necesitabas balas? Fuerto Espera, que voy a dejar de fusil, que tengo 84 Te cago yo ¿Más que yo? Sí, tenía un 50 Toma, ese es para ti, Oscar, toma Vale, Oscar nada Eh, veintipinco de escudo ya Eh, veintipinco de escudo ya Toma Buena Y tenemos aquí al... ¡Mierda! ¿Berto? ¿Qué pasa? Escapací de él Está nada, tío No, no, escapací de él No, fui a por el que estaba matando primero, el que estaba contando Joder, tío, una puta hora para dar un tiro, macho ¡Hay otro, hay otro! Eh, bidón de plasma, eh Sí, pero ¿qué piras? Llevo las minis Yo tenía escar morada, eh Y está en zona, Berto Mira, tengo hoguera Espera, espera Voy a ir a por el drop, ¿vale? Vale Y luego ya nos... Eh, Berto, toma tu bidón Que estás la mierda, eh Mira, otro bidón, tío Y un sorbete, me he hecho un sorbete Con dios Tengo el sorbete y metemos unos bidón el resto Espera, tío Eh, me llevan el bazooka, tío Que ratas He cogido yo el bazooka Porque ya tenía otro No, da igual, da igual Estamos en zona, eh Voy a subir a esta montaña, ¿vale? Por si nos vienen Ahora ya tengo vales, tío Pero tenía 50, ambos Yo, si necesitáis, tengo 800, eh Yo ahora tengo 200, tía Eh, puedo llevar esto un hueso, eh Voy a cero, tú Yo voy yo lo que veo Es que es de risa, tío, el bazooka tengo No lo entiendo No veo ni a pitar, te... Te rulo yo de la mitad, toma, Berto No lo entiendo, tío Toma Te las deja aquí, Berto ¿Berto? No, de fusil tengo De lo que no tengo ya Ni de escopeta, ni de... Toma Bueno, de Franco tengo Toma, Franco ¿Necesitas algo más? No Oscar, tengo 12 misiles, eh Toma, te los tiro todos Y los que sobre los llevo No hay de 30, pero están lejísimos En 30, pero... Son 4, tú Frente a Glenn, volar Me he acabado Me he olvidado, que yo no somos nifers, ya lo sabéis ¿A qué le está comprando la máquina tú? Vaya trata 42, al de abajo Me van dos por la derecha, eh, ¿los veis? Sin skin, chaval Tenemos el Harry Photo Tenemos gente en 255, eh Casi cubridos por ese lado Casi cubridos por ese lado Cajo en la puta madre Pau, ese tío, el sin skin Están pasando ahí al lado Y también me acaban de peinar Toma, ya era hora, joder El de la montaña Pesado, tío Pero queda el logo Y la izquierda Mira, a ver si luz remata, cierto Un 4, tío Que se llevan sorpresa Está uno ahí apuntándome, tío, sin parar Sí, sí, sí Eh, tenemos uno aquí, eh Cache el dao Aquí abajo, eh Tienen pepos, tío Pues yo no tengo más, tío 84 al tío Cuidado que había uno aquí abajo, eh, Berto Cúbrete por la derecha Le metió 84 de headshot al pavo, eh Le metió un tomate, Berto Un tomate y un pavo Cúbrete por atrás Estoy sin bales ya, de... Le doy un tiro, tío ¿Dónde está el que estaba por aquí ralteando? Detrás nuestro Qué pesado el que está delante, tío Yo no entiendo cómo no se lleva ninguna bala Joder, oye, mire bien aquí sin público Dale, me quedé sin bales De bales de Franco ¿Vais sobraos alguno? Joder Hostia, vaya viaje Es que me rompieron la pared de atrás y no me enteré Joder Me estaba mirando para Dani, tío Joder Ajo la puta que los perdió No tenemos aquí en medio, tío Joder Qué pena no coger el loot de ese, porque no tengo bales Estamos pa allá o queda por él? No perdamos la posición, ¿no? Pues vamos a ir por la zona ¿Puedo hacer el tuyo, Tero? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué mataste al lobo? Ah, no, es ahí ¿Qué hijo de Tero? Que si os podéis quedar tuyo, Tero Que si os podéis quedar tuyo, Tero El sin skin está... Uff, qué hijo de puta, tío Lo gondes, tío Otero está muerto Y no y da, tío Es que es increíble El segundo no y da Y el sin skin está con vida El sin skin está... Lo tumbé yo, eh Lo también está reviviendo El de la izquierda 78 El sin skin ya es la segunda vez que lo tumbé El sin skin ya es la segunda vez que lo tumbé Es que están pelando entre ellos, eh ¿Tenéis pepos o algo? ¿O cuáles de Franco? Pues empiezo a meter con los pepos que están ahí juntos juntos Tengo lanzo a pepos Sí, empezar a meter pepos No, no, yo tengo uno una más ¿Quién pepos voy a meter? Mirad tres Mirad tres Vamos para allá todos ¿Qué dices? ¿Por aquí por una vez? Hostia, ¿verdad? No, no, que vamos a entrar Sí, sí Tienes uno detrás ¡Ah! Se fumó el escopetazo, tío Eh, tu pavo Tu pavo, Oscar Si te amigos Enjo con la vuelta ¡Ah!